De los 59 sitios de disposición final de residuos que existen en Hidalgo, únicamente 8 son considerados sitios controlados, mientras que 47 son espacios no controlados, es decir, se vierten y mezclan diversos tipos de desechos sin protección al entorno, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal, Semarnat. A 15 días de que termine el programa Reemplacamiento Vehicular 2023, la Secretaría de Hacienda de Hidalgo, dependencia encargada de operarlo, indicó que analiza extender su vigencia, aunque no dio más detalles al respecto. Para el próximo domingo, Día del Padre, los pachuqueños piensan celebrar en familia, aunque sea con una cerveza o una carne asada, en algunos casos habrá regalo, en el cual piensan gastar entre 200 y 300 pesos. Ayer fue vinculado a proceso de AHC, alias El Diablo, señalado como probable responsable de homicidio doloso en agravio de un chofer del transporte público de Tizayuca. Según dio a conocer la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, PGE, obtuvo de un juez de control el auto de vinculación a proceso contra el Diablo por homicidio doloso calificado, por hechos ocurridos el pasado 6 de junio. Cuatro días después, la PGE, con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ejecutó una orden de aprehensión y posteriormente se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que se formuló la imputación. Con horarios nuevos para los verificentros, mejoras al servicio y citas por Internet, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Semarnat, está lista para reanudar la verificación vehicular obligatoria en el Estado a partir del 1 de julio.